Las autoridades informaron este sábado sobre el arresto de un hombre que figuraba como el sexto en la lista de los 10 más buscados por la policía del área de Caguas. Según el reporte policiaco, en hora de la noche del viernes en la avenida Turabo en Caguas fue arrestado Arkin Pérez Cruz de 26 años, contra quien pesaba una orden con fianza de 160 mil dólares por violaciones a la ley 54. Durante el arresto a este le fue ocupado un arma calibre 25. El arrestado permanecerá ingresado en la celda de la comandancia de Caguas a la espera de consulta con fiscalía para la erradicación de nuevos cargos por violación a la ley de armas en horas de la mañana de hoy. La policía informó sobre el arresto de Luis Oriol Cepeda Morales ocurrido en horas de la tarde en la carretera PR 14 en Coamo. Según la información de las autoridades contra Oriol de 20 años, pesa una orden de arresto en el estado de Pensilvania. El sujeto fue detenido luego de una intervención de auto por no utilizar el cinturón de seguridad. La policía busca a tres sujetos que aterrorizaron a clientes y empleados de un garaje Puma ubicado en la PR 176 en Coupey. Según indicaron las autoridades, el asalto ocurrió a eso de las 8 de la noche del jueves. Portando armas de fuego, incluyendo un rifle, los sujetos ordenaron a una empleada del lugar a entregarles el dinero a la caja registradora. Afortunadamente, nadie resultó herido. Agentes de la policía solicitaron cooperación de la ciudadanía para dar con el dueño o conductor de un vehículo relacionado a un crimen registrado el 11 de mayo entre la avenida Boulevard y la calle Limondearse en Levittown. Se trata de un Kia Río Blanco, en el que según la investigación de la policía, iba el sospechoso de ultimar al guardia de seguridad a Vimáez Cordero Rosado de 41 años, mientras transitaba en otro vehículo. Si usted tiene información que ayude a las autoridades a identificar y localizar este vehículo o su conductor puede comunicarse al 787-269-2424. Agentes adscritos al precinto de la Torre y Este del negocio de la policía de Puerto Rico investigan una agresión grave reportada en horas de la mañana de hoy, en un apartamento de residencial Ernesto Ramos Antoniti en Río Piedras. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una agresión en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, un hombre de 60 años fue agredido con un bate en diferentes partes del cuerpo, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El hombre quien no ha sido identificado fue transportado a una institución hospitalaria y al momento se desconoce su condición de salud. Las autoridades investigaron un hallazgo de droga reportado a eso de las 7 de la mañana por oficiales de custodia de la cárcel Guerrero en Aguadilla. Según el reporte policiaco, realizaron una orden de registro con el perro Starkey y hallaron 55 envolturas plásticas transparentes que contenían polvo blanco en su interior. El material fue ocupado y llevado a la división de drogas para el análisis y arrojo positivo a cocaína. Iván Marcial Suárez de 63 años salió de su residencia en el pueblo de Guánica el pasado sábado 13 de agosto, a bordo de su bicicleta y ajeno al violento desenlace que le aguardaba. Dos días después su bicicleta apareció en una parada de carros públicos, sin embargo no había rastro del hombre que era conocido por sus amistades y familiares como Chori, por lo que se procedió a notificar a la policía sobre su desaparición. Tras varios días de búsqueda, los agentes del cuartel policiaco de Guánica fueron sorprendidos cuando un hombre de 35 años se presentó a la instalación con un relato que le dio un nuevo giro a la pesquisa. El individuo, identificado como José Ángel Rodríguez Vélez, admitió a los uniformados presentes que había ultimado a Chori, por lo cual quiso entregarse a las autoridades. Según la admisión, Rodríguez Vélez utilizó un objeto contundente y agredió en diferentes partes del cuerpo a Chori. Tras el violento ataque, arrastró el cuerpo hasta un área boscosa cercana a la intersección entre la carretera 325 y la avenida Los Veteranos. El detalle confirmó las sospechas de varios investigadores con relación a que un cuerpo en estado de composición descubierto en esa misma zona correspondía al hombre desaparecido. Tras evaluar la prueba, la magistrada determinó causa para arresto e impuso una fianza global de 900 mil dólares. Rodríguez Vélez no presentó la fianza, por lo que fue ingresado en el complejo de correccionar las cucharas de Ponce. Manifestantes llegaron hoy sábado hasta la construcción en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, con el fin de demoler las estructuras construidas sobre el mencionado lugar. Uno de los manifestantes fue detenido por las autoridades, este se identificó como un agente de la policía retirado. El pasado mes de mayo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó demoler la estructura. Son dos distintos desarrollos los que están ahora impactando la zona del antiguo Muelle de Azúcar y la Cueva de Las Golondrinas en Aguadilla. Los proyectos están radicados bajo corporaciones distintas, así que se han estado examinando por separado, cuando las agencias registradoras deben avaluar en conjunto. En estas diferentes corporaciones hay un denominador común, figuran los nombres de los hermanos Ramón Román González y Doris Magali Román González. Los desarrolladores que aparecen en los permisos otorgados para trabajar, en los proyectos, en el Muelle de Azúcar y en la Cueva de Las Golondrinas en Aguadilla, resultaron ser personas que han donado a la campaña política del alcalde del Partido Popular Democrático, Julio Roldán Concepción. Una mujer resultó herida de bala en horas de la noche del viernes, frente a un negocio de la avenida Galicia en Carolina. Según la información preliminar, la perjudicada indicó que mientras se encontraba en el mencionado lugar, a bordo de su vehículo Hyundai Accent de color blanco, un hombre que comportaba un arma le abrió la puerta del auto, comenzando un forcejeo entre ambos, donde el hombre le realizó un disparo resultando con una herida en una de sus piernas. La mujer, que no ha sido identificada, fue transportado a una institución hospitalaria y se desconoce su condición de salud. La policía arrestó y radicó cargos contra el hombre sospechoso de robarle carteras y otras pertenencias a varias personas en el estacionamiento del Centro Comercial Santa Rosa en Bayamón. Pedro Jackson Rivera, de 43 años, permanece detenido tras no prestar la fianza. Según la policía, este es el individuo que conducía una Ford Explorer Gris y se acercaba a las mujeres que caminaban por el estacionamiento del Centro Comercial para arrebatarle sus carteras. El individuo fue identificado por las víctimas mediante una rueda de confrontación. Al menos dos incidentes quedaron grabados en video y uno se ve cuando una de las víctimas cae al suelo y se golpea. La policía en el área de Ponce solicita la ayuda de los ciudadanos para poder estar con el paradero e identificar a un hombre que presuntamente se apropió de dinero mediante fraude a cuenta bancaria. Según se informó, este hombre para el mes de abril se apropió de aproximadamente mil dólares en varias transacciones que realizó a la cuenta del Banco Popular de una querellante. De algún ciudadano tener la información se puede comunicar confidencialmente al 787-343-2020. La policía de Puerto Rico solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a un hombre de 43 años que fue reportado como desaparecido en Yabucoa. El hombre, identificado por la policía como Alexis Rivera Burgos, fue visto por última vez el pasado 2 de agosto en los predios de una residencia abandonada en la zona urbana de Yabucoa. El hombre de 43 años fue descrito como de testrigueña, 5 pies y 4 pulgadas de estatura, 120 libras de peso y ojos marrón. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto negro, tenis blancos y no llevaba camisas. El juez del tribunal de Aguadilla determinó causa para arresto contra un joven de 21 años por presuntamente agredir a su abuelo y 4 policías durante un incidente reportado el pasado miércoles 17 de agosto en la comunidad Cerro Los Pobres del Pueblo de Rincón. El acusado, identificado por la policía de Puerto Rico como Juan Viali Serrano, se le atribuye golpear a su abuelo de 85 años en diferentes partes del cuerpo. El anciano tenía una orden de protección vigente en contra de su nieto. Al llegar a los policías, el acusado alegadamente asumió una actitud hostil y golpeó a puños y patadas a 4 uniformados. Tras consultar el caso con la fiscal, el joven fue acusado por escalamiento, maltrato de personas de edad avanzada y agresión a un funcionario público en funciones. El juez impuso al acusado una fianza de 280 mil dólares, la cual no fue prestada. Viali Serrano fue ingresado a una institución carcelaria hasta la vista preliminar en su caso.